Claro, definitivamente abona. Creo que es algo necesario y el supuesto de que se lleve la consulta de la mejor manera, no solamente abona a las intenciones de los comunes indígenas, sino también abona en el tema de la participación ciudadana, que es algo que he estado buscando y reclamando también en mi distrito, que la gente tiene que participar más. Entonces, definitivamente es lo que se necesita hacer y que sea de la mejor manera y cumpliendo a cabalidad con los derechos humanos y respetando la opinión de todas las comunidades. Pero no solo eso, la verdad es que es un proceso complejo, tampoco se puede tomar a la ligera, por eso se está preparando esta ley justamente para que ya regule y dictamine todas las consultas de aquí a posterioridad. Entonces, es basado en una ley importante, nos ha costado mucho trabajo integrarla porque tiene que tomar en consideración todos estos factores, pero que si definitivamente es necesario, estamos trabajando en ese sentido y para que todos los poblanos y las poblanas sientan bien representados. Gracias. 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 Gracias.